Mía, si ya no me incliné, la gente sabe que, que miedo me va a amar La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! Ya quedan la puya lindipo Mabek me he chami Que me nabek okoy Lama watengu roling Gabya yautai Mita suntau Indad jibu gano jib Ya Andu Yenya landa Tudachidu Lengasai Ngalo pelu Que matang Mabek Nanturut Chia Banda Chomu Kansokabong Uwe Nobu Lechapi Lai Pule Tentim Shibiamu Ningang ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!